Un festejo enorme a la música que hace, a sus canciones, que las ha honrado en estas 60 de sus 60 años. Quiero decirles bienvenidos en nombre de Charly, bienvenidos también en nombre de quien pidió el sonido, el director de sonido, Abichón Darpon. Bienvenidos en nombre del director del video que ustedes van a ver, Luis Santos. Bienvenidos y bienvenido también en nombre de Reconvención que puso allí sus cámaras. También quiero decirles bienvenidos en nombre del director de arte, Juan Claudio Negro y toda su gente. Y también bienvenidos en nombre de quien, por supuesto, ustedes le conocen muy bien, que son Jimena Arce y Leandro, y bueno, y toda su gente. Espero no haberme olvidado de nadie, porque fue un trabajo espectacular armado por esta producción en la que participó, por supuesto, Alejandro Pobresica, Carlos Ferrari y humildemente quien sabe. Bueno, vamos ya mismo a presentarles a todos ustedes un artesismo, un trailer, de lo que van a ver en esta obra musical de Charly García, donde se privilegia el sonido, se privilegia el artista, se privilegia a Charly García, el productor de vida. Para mí, no sé si pago, para mí es como un nuevo momento, en esta serie de funciones. A mí, realmente. A mí, realmente.